Con el patrocinio de Constructora Limonar Con el patrocinio de Giros y Finanzas Agente de Western Union Con más de 225 oficinas En 60 ciudades Dinero cuando usted lo necesita Buenas noches, hoy es miércoles 14 de noviembre de 2012 Estos son los titulares de las noticias de hoy En las afueras de un colegio le quitaron la vida a un abogado Que dejaba a sus hijos en la institución La guerrilla hostigó hoy el municipio de Totorón, el Cauca El ejército trata de retomar el control en la zona urbana En el municipio de Cali se quiere implementar la plataforma tecnológica Que utilizó el gobierno del presidente Obama En Cali está la arquitecta china Que construyó un edificio de 30 pisos en 15 días Valle le recortó distancia a Antioquia En los Juegos Nacionales El día fue bueno para los deportistas de la región Y espere Contra la orilla general de la república Investiga el secretario del suroccidente del país Por cupo a estudiantes fantasmas Un hombre de 36 años Se convirtió en la nueva víctima De la violencia en Cali Cuando dejaba a sus hijos en un colegio del nororiente De la ciudad fue asesinado Por dos jóvenes que lo impactaron en repetidas ocasiones El hecho ocurrió en el San Luis Cuando la víctima identificada como Ramiro Quiñones Dejaba a sus dos hijos en la puerta del colegio Según testigos Los sicarios eran menores de edad Y huyeron en una carretilla que colisionó con un vehículo particular Esto los obligó a escapar a bordo de un taxi Mucho susto de toda la gente Los niños Más que todo Llegó un menor de edad y le disparó al señor Los familiares se abstuvieron de informar a que se le dedicaba a Quiñones Que se movilizaba en un vehículo con vidrios polarizados Las primeras versiones señalan que la víctima sería abogada de profesión Y trabajaba para una empresa de emergencias en salud No respetan ni los niños Dispararle a una persona delante de toda cantidad de niños Peligroso, peligroso esta ciudad hoy en día El suceso guarda similitud con otro registrado el pasado 22 de octubre En el barrio del Aguacatal Allí, Edgar Gaviria había dejado a sus dos hijos en el colegio Cuando fue asesinado por sicarios Dos de ellos menores de edad Que al parecer obedecían a venganzas personales Exsecretarios de Buenaventura y Jamundí Y de Tumaco e Ipeales Son investigados por la Contraloría General de la República Por el caso de cupos a estudiantes fantasmas La Contraloría hallo méritos para abrir procesos de responsabilidad fiscal Por más de 129 mil millones de pesos Contra dos exgobernadores y 13 exalcaldes del país El proceso involucra a los exsecretarios de educación De los departamentos de Casanare y Guajira También a los exsecretarios de educación De los municipios de Yopal, Río Hacha, Uribia, Apartado Turbo, Magangue, Malambo, Soledad y Girón En la región pacífica El presunto detrimento patrimonial evaluado por la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción Involucra a los municipios de Jamundí Por 2 mil 50 millones 206 mil pesos Buenaventura por 96 mil 585 millones 723 mil 579 Y Piales por 1 mil 571 millones 516 mil pesos Y Tumaco por 9 mil 159 millones 464 mil pesos El caso se refiere a la vigencia 2011 y covija entidades territoriales certificadas en educación El ente de control identificó la inexistencia de 97 mil niños Equivalente al 13% de las matrículas reportadas por las gobernaciones y alcaldías investigadas La plataforma tecnológica que implementó el gobierno del presidente Obama en los Estados Unidos Podría replicarse en Cali Hoy estuvieron los inversionistas que adelantan el proyecto Banquear es visualizar juntos el futuro de su empresa Por eso patrocinamos esta sección Promover y evaluar los planes de gobierno en línea Se convertirá en una realidad para los ciudadanos de Cali La iniciativa surge como una política de desarrollo Donde todos los caleños podrán participar en la creación y formulación de proyectos Y problemáticas de la ciudad a través de un portal electrónico La administración del alcalde Guerrero está muy interesado en el desarrollo de las TIC en la ciudad Trabajamos de la mano con el ministerio de las TIC Y dentro de esa plataforma que el MinTIC nos ofrece Está las fases de gobierno en línea Por el momento son varias las iniciativas que ha buscado la alcaldía de Cali Una firma estadounidense que ha sido reconocida por liderar estrategias en la administración Obama Podría desempeñar esta función Un proyecto para que desde el ministerio de las TIC Sean destinados cerca de 14 mil millones de pesos Eso es empoderar a los ciudadanos para que puedan ayudar al gobierno A tomar decisiones de una forma interactiva Cali será una de las primeras ciudades de Colombia Que pondrá en marcha este proyecto Que por el momento cuenta con la destinación de cerca de 2 mil millones de pesos Ahora Comcel y Telmez cambian a Claro Para que puedas llenar tu vida de todo lo que quieras Te esperamos en nuestros centros de atención y ventas A nivel nacional Donde podrás disfrutar del mejor servicio La mejor tecnología Variedad de productos para que puedas llenar tu vida de familia Amigos, velocidad, aventura, emoción, entretenimiento, oportunidades y mucho más Ven ya a nuestros centros de atención y ventas Y llena tu vida de todo lo que quieras Ahora puedes llenar tu vida de amigos y vivir conectado desde tu móvil Con los nuevos paquetes de datos Claro en prepago Disfruta ilimitadamente de chat, redes sociales, mail, navegación y mucho más Infórmate en claro.com.co Expertos de 7 países se reúnen en Cali para presentar revolucionarias tecnologías de construcción para el siglo XXI Hablamos con la directora de un proyecto de 30 pisos que se construyó en tan solo 15 días en China Construir un edificio de 30 pisos en 15 días definitivamente es romper con todos los esquemas Una base de 4 por 15 metros lleva pisos, techos, ventilación, suministros de agua, drenaje, electricidad y alumbrado Ventanas, paredes y baterías sanitarias se ponen sobre el tablero principal antes de salir de la fábrica Luego un camión lleva hasta 120 de estas bases al lugar donde se desarrolla la obra para ser instalados Así se hizo con el Tower Hotel en China y en otros lugares del mundo También lo desarrollamos en Cancún, México donde el presidente Felipe Calderón inauguró la construcción personalmente Un método de construcción que solo utiliza el 7% de las horas requeridas en un proyecto tradicional Los trabajadores solo deben ajustar tornillos y pintar, un modelo que aún no se usa en otras partes del mundo Porque no lo conocen, es una manera más técnica de construir edificios en la que reducimos los gastos y mejoramos la productividad El próximo reto de Yang es el Sky City, un edificio de 220 pisos que se construirá en 90 días Hacemos una pequeña pausa comercial y ya regresamos Cuando la alegría se transforma en amor, el amor se transforma en fuerza Una fuerza que puede transformar todo lo que toca en energía Energía capaz de crear y transformar el mañana Energía que nos ayuda a formar y a crear el futuro Energía que crea compromiso con el desarrollo del país Un compromiso que se transforma en confianza Eso, eso es lo que hacemos en Mayagüez Dedicar nuestra vida a transformar lo que nos da la tierra En una nueva energía sostenible para el bienestar de todos Mayagüez, energía en evolución La nueva entidad que administra las pensiones del Seguro Social ratificó que las tutelas y demás procesos judiciales están siendo atendidos por la liquidada entidad Dieron a conocer la forma de solucionar rápidamente sus inquietudes Las directivas de colpensiones aclararon en su visita a Cali que las tutelas solo cuando se notifiquen al Seguro Social serán atendidas por ellos para su cumplimiento Las defensas de los procesos judiciales las sigue atendiendo el Seguro Social Al igual que la notificación de actos administrativos que se han expedido hasta el 28 de septiembre Se deben atender en las antiguas oficinas del Seguro Social Todas las preguntas y discusiones que se tengan sobre ellas están en cabeza del Seguro Social en liquidación Una vez nos notifican y nos entregan las cosas nosotros entramos a hacer los cumplimientos Tiene dos meses para irnos a entregar a nosotros todo organizado Pero en estos dos meses que siguen y en los que han pasado es el seguro responsable El presidente advierte que al asumir las decisiones que el Seguro Social ha retrasado por años La congestión sí se ha generado desde el 1 de octubre que asumieron el régimen de la prima media El Seguro Social un retraso muy grande en decisiones Estamos asumiendo esas decisiones que están atrasadas Indicó también que los formularios no tienen costo y que en Cali hay lugares donde se cobran Aquí en la ciudad de Cali cobran 3 mil pesos por... Lo único que están haciendo es imprimiéndola Historias laborales o certificados de afiliación se pueden consultar en la página de Colpensiones www.colpensiones.gov.co Las citas deben reservarse previamente al 018-041-0909 El municipio de Totoro fue atacado hoy por la guerrilla Subversivos de las FARC se tomaron la población Y a esta hora el ejército trata de recuperar el control en la zona Panorama regional en Noticinco Nuevamente el Cauca es atacado esta vez el municipio de Totoro al oriente del departamento A 25 minutos de la ciudad de Popayán Según las autoridades un grupo de guerrilleros de las FARC Atacó la estación de policía del municipio en la zona urbana Testimonio de algunos habitantes advirtieron que desde las 4 de la tarde Se escuchaban disparos en la zona y tatucos artesanales En este momento el municipio se encuentran sin el servicio de luz Igualmente la policía advirtió que hasta el momento se ha logrado repeler el ataque Y no se reportan civiles ni soldados heridos en la zona Pese a los rechazos y esfuerzos del gobierno nacional por finalizar el paro armado en el departamento del Chocó La situación aún es tensa y los transportadores se niegan a sacar algunos vehículos por represalias por parte de la guerrilla Especialmente en el municipio de San Juan que se ha visto afectado desde el pasado 8 de noviembre Igualmente comerciantes de la zona manifiestan que algunos locales y establecimientos permanecen cerrados Y la población se encuentra atemorizada Sin embargo el gobernador del Chocó manifestó que posiblemente en las próximas horas se pudieran adoptar nuevas medidas Que finalicen el paro que ya completa varios días Y que según las autoridades obedece a una disputa entre las FARC y la banda de los rastrojos Extra es ropa, Extra es calzado, Extra es decoración y hogar Y ahora almacenes Extra en el Centro Comercial Único Recuerda en el Único Extra, lo más bacano y moda Porque comprar en Extra es saber comprar La campaña ciudadana del Vivo Bobo que permitió promover la cultura ciudadana en años anteriores regresa a la ciudad El municipio retomará esta estrategia para recuperar el civismo de los caleños Estaba en rosado Mira tu rosado, casi nos mata Regresa la campaña del Vivo Bobo Como una forma de promover la cultura ciudadana en Cali Una iniciativa que surge de la administración municipal Y que en su primera fase incluirá temas sobre normas de tránsito Le dará un estilo jocoso y picante a lo que no se debe hacer El hecho que hubiéramos escogido esa forma con humor De satirizar y burlarse desde el avispado Yo creo que fue un éxito Es muy importante el regreso de la crítica con humor a nuestros comportamientos A nuestros malos comportamientos La campaña conserva a los mismos actores Solo que ahora el Vivo Bobo viene en compañía de su hija Yo soy la que le da la conciencia La voz interior de decirle no lo haga, no lo haga, no lo haga La idea que fue creada hace 20 años Y que generó grandes niveles de aceptación y culturización en los caleños Pretende servir de apoyo en todos los programas de convivencia y desarrollo de la actual administración La siguiente es una mención comercial Chatea, juega y descarga tus aplicaciones favoritas con los nuevos Nokia Asha Para que llenes tu vida de entretenimiento Primero y solo en claro Hacemos una pausa para comerciales y al regresar espere el deporte de los Juegos Nacionales del Departamento del Cauca Los cajeros del Banco Popular están siempre donde los necesito Para retirar mi dinero en cualquier lugar Para realizar una transferencia Para consultar el saldo y mis últimos movimientos Para pagar mis servicios públicos Para cambiar mi clave Para realizar estas y más transacciones Encuentre siempre cerca uno de los cajeros del Banco Popular Son más de 2.800 cajeros ATH en todo el país Banco Popular Este es su banco Somos Grupo Aval Vigilado Superfinanciera de Colombia Si quieres alargar tus vacaciones Con Grupo Aval puedes hacerlo Paga tu estadía en hoteles estelar con las tarjetas crédito o débito de los bancos Aval Y duplica tus noches por cuenta de Grupo Aval en Bogotá Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, Panamá, Lima y Arequipa Reserva ya Grupo Aval, más que un banco En el MacDia Feliz puedes ayudar a muchos niños colombianos Este viernes 16 de noviembre Lo recaudado por las ventas de Big Mac Será donado para construir la primera casa Ronald McDonald de Colombia Convierte una Big Mac en una sonrisa Cuando amas lo que haces Das mucho más Alimentas con amor Cuidas de los tuyos Construyes familia Brindas confianza Siembras valores Cuando trabajas por los demás Construyes comunidad Fomentas progreso Vives la cultura Compartes con otros Y te acercas más Cuando crece el Valle del Cauca Crecemos todos 55 años creciendo juntos Con Fandy Tu mano a mía ¿Quién es? ¿Es tu papá Noel? ¿Es él? Hola papá Noel Le voy a mandar un correo para todos los juguetes Muchos regalos Me voy a tomar una foto con el teléfono Comparte la magia de la Navidad Pide internet para tu casa en Movistar Y podrás llevarte gratis un smartphone Además, gánate 5 Mini Cooper Movistar Compartida la vida es más Hoy recibí la gran noticia de que soy papá Y hoy también recibí las llaves de mi casa propia Esta es la mejor etapa de mi vida Ciudad de Córdoba Reservado Nuevas casas de 100 salarios mínimos en la mejor ubicación La mejor etapa de su vida No solo es un momento Es también un lugar Ciudad de Córdoba Reservado Llega a Cali Maloca El Riverview Park Te trae esta gran experiencia Donde la diversión tiene su ciencia Desde el primero de noviembre Riverview Park Diagonal a Cosmocentro Diversión extrema con máxima seguridad www.riverviewpark.net Una Smart Mamá Sabe cómo ganar Porque comprando productos Samsung Puede convertir su casa en un hogar Smart Son 20 millones en premios Registra tu compra en SmartMamá.com.co Y gana Los deportes en Noti 5 Son presentados con el patrocinio De Café Aguilar Roja Calidad Certificada Colombia siguió haciendo historia En el Campeonato Mundial de Fútbol Sala Hoy venció a Ucrania Y ahora lo espera El cuatro veces campeón del mundo De esta disciplina Brasil Después de doblegar Tres goles por uno A la selección de Ucrania El equipo colombiano De Futsal Ha logrado una histórica clasificación A la semifinal Del Campeonato del Mundo De este deporte Que se celebra en Tailandia Los dirigidos por Arnei Folnegra Abrieron el marcador En la parte complementaria Después de esta maniobra De Andrés Reyes Con el 1 a 0 Colombia fue Cautelosa y defensiva Una tendencia Que ha marcado El combinado patrio Durante todo este campeonato Pero siempre ha sido Muy fuerte en el contragolpe Y bajo esa fórmula Consiguió un segundo gol Con Ángelo Odgaro Para el 2 a 0 Ya con los ucranianos Jugando inclusive sin arquero Porque se mandaron al ataque Jorge Abril Marcó el tercero Para sellar la victoria El descuento de los ucranianos Vino en esta jugada Con el gol de Denis Sin embargo El combinado nacional Con madurez y solvencia Controló el partido Y ha logrado Su paso a la semifinal El próximo rival Será Brasil Uno de los favoritos Del evento Pero no hay duda Que el Futsal En nuestro país Respaldado en un torneo local Que hace la Copa Argos Ha construido Una selección muy poderosa Que pisa firme Y que sueña con la final Cuatro medallas de oro En atletismo Y una en pesas Le permitieron al Valle Recortar la diferencia Con Antioquia En la jornada de hoy En los Juegos Nacionales Diana Villegas Con el informe Después del mal día Que vivió ayer La delegación Vallecaucana En el inicio De las competencias De atletismo Donde se blanqueó Al no tener ninguna Medalla de oro Y por primera vez Desde el inicio De los Juegos No cerró la jornada En el liderato Hoy Los atletas Le entregaron Nuevas alegrías Al departamento La primera Se dio en la prueba Cuatro por cien metros Relevo masculino Donde los rojiblancos Con ventaja Se llevaron la medalla dorada Ojalá esta sirva De motivación Para los demás compañeros Y levantar el ánimo Ya que ayer Nos fue bastante pésimo Después de deportistas Olímpicas Sandra Lemus En impulsión bala Y la velocista Rosibel García Quien fue la gran figura En los 1500 metros Dieron la segunda Y tercera medalla Al Valle Asegurando que van Por el liderato Del departamento En este deporte Estábamos en un primer lugar Y ayer pasamos Al segundo lugar Entonces es una medalla Muy ratificante Para mi departamento Me siento muy orgullosa De haberle dado Una medalla de oro Al Valle José Lemus Se convirtió en el atleta Más completo En las justas nacionales Al llevarse el metal Dorado en decatlón Demostrando que sus actitudes Las deja en la pista En pesas Deporte que inició Hoy en Popayán Se trajeron dos Precedas doradas Con Ana Segura En la categoría 48 kilogramos Y con el medallista El campeonato olímpico Óscar Figueroa El noticiero de la semana El noticiero de la semana Aquí en Telepacífico Santander de Quilichao Recibe esta semana A los mejores atletas Del país La nueva pista De atletismo Permitirá realizar Los mejores tiempos En los Juegos Nacionales Con el patrocinio De Industria De Licores Del Valle Procedente de Alemania Llegó el material sintético De la pista De atletismo Del estadio De Santander De Quilichao Que es el mismo Que ha sido utilizado En las mejores pistas Del mundo Como Berlín Jamaica Brasil Estados Unidos El cual fue instalado Con tecnología láser Para garantizar Unos trazos perfectos Que permitan Que los deportistas Obtengan mejores resultados Estamos hablando De una pista Que tiene un costo O tuvo un costo De alrededor De 2.200 millones de pesos La pista Es un material sintético Que se llama Regupol El certamen Del deporte base Se llevará a cabo En esta pista Que se construyó Especialmente Para las justas Y que cuenta Con la certificación De la Asociación Internacional De Federaciones de Atletismo Para competencias De alto rendimiento Este es un proceso Que comienza Y lo debe tramitar Realmente Es el contratista Se hace siempre O se comenzó Desde que empezó La construcción Con diferentes revisiones Y se envían Informes parciales A la IAF En estos juegos 10 atletas Representarán al Cauca 6 dentro de las pruebas De pista y 4 Que participarán En la maratón De los 42 kilómetros Este estadio Se construyó Como incentivo Para los atletas Del departamento Del Cauca Que han mantenido Un excelente nivel Y ahora cuentan Con estas instalaciones Para entrenar Como es debido Y pasando a otras noticias Una fundación Sin ánimo de lucro Trabaja por el bienestar De más de 50 niños De la comuna 18 Que viven en la ladera De Cali Gracias a un proyecto Que hicieron estos pequeños Pudieron crear su propio CD Con cuentos Que ellos escribieron Historias de terror Aventura Humor Y reflexión Hacen parte De los cuentos Que 90 niños De la comuna 18 Crearon gracias Al programa Cuenta tu cuento Un espacio de juego Y aprendizaje Para que ellos Pues tuvieran el espacio Para hacer ellos mismos Y nos dieran Sus creaciones Que es lo que Verdaderamente importa Lo que estamos buscando En busca de crear escenarios En torno a la recreación Las actividades lúdicas Artísticas Académicas Y culturales La fundación Jera Trabaja con la población De esta comuna Para generar espacios De crecimiento personal Tenemos muchos proyectos En este momentico Son dos Los que estamos ejecutando Uno Que es el proyecto De madres ejemplares Que hace parte De creciendo juntos Y hay otro Que es itinerante Que es toda la parte Pues de escuela Niños entre los 8 y 12 años Fueron los protagonistas De este proyecto Que tuvo una duración De dos meses Donde además De escribir sus cuentos Tuvieron clases De edición Escritura Y producción De historias Aprendí muchas cosas Aprendí Los personajes Todo el narrador Que todo Todo lo aprendí Le puse cuidado mucho A todas las clases Que nos dio Arturo Al finalizar el concurso Ocho niños Fueron los ganadores Que era una simbólica ceremonia Fueron premiados Por el trabajo realizado Que dio como resultado La creación de un audio Cuento con todas sus historias La siguiente es una mención comercial Activa ya tu kit Internet móvil Claro en prepago Y durante los tres primeros meses De la activación Claro te da un paquete Igual al comprado Completamente gratis Hacemos una pausa Para comerciales Y al regresar Espere más noticias De la región En Noticing Hola muy buenas noches Hoy los saludo Desde el Teatro Municipal El cual estará celebrando Sus 85 años de vida Durante todo este mes De noviembre Han sido 85 años De alegría Cultura Arte Y sano esparcimiento Para los caleños Y colombianos No se pierda esta historia Hoy en Nota Cultural En MacDia Feliz Puedes ayudar a muchos niños colombianos Este viernes 16 de noviembre Lo recaudado por las ventas De Big Mac Será donado para construir La primera casa Ronald McDonald de Colombia Convierte una Big Mac En una sonrisa A veces me levanto acelerada Porque las mujeres Cambiamos todo el tiempo Super Suplex Cambió a Rosalplus Que ahora es más suavecito Y más vendidor Cámbiate ya Al nuevo Rosalplus Voy a volver a la selva Para llevarles el mensaje A todos mis excompañeros Es el momento oportuno De tomar la decisión De desmovilizarse La palabra desmovilización Es la dejación de las armas Escuchen bien muchachos Te digo a ti guerrillero No esperen Que sea demasiado tarde Desmovilícese Quiero que se vuelvan Para que se acaben Los problemas De la guerra en Colombia Guerrillero No se arriesgue más Empiece ya su nueva vida Desmovilícese Ministerio de Defensa Nacional Compra Triple Play De Claro Y llévate tu primera factura Gratis Para que puedas Llenar tu vida De grandes momentos Llama ya Al 370-0000 Elija Seguir moroso En impuesto De su vehículo O aprovechar El alivio tributario Con descuentos Hasta del 50% Válido hasta diciembre 30 De 2012 Invita a Gobernación del Valle Y el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle La tarjeta de crédito La 14 Te acerca a lo que quieres Porque es la única Que te devuelve El 3% Del valor de tus compras Cada 6 meses Y además Te da el 10% De descuento En la primera compra Úsala en promociones exclusivas Y también en los Sony Center De la 14 De Paso Ancho Y Valle del Lili Tarjeta de crédito La 14 Le da crédito A lo que quieres Vigilado Superintendencia Financiera En Colbalet Presenta El Lago de los Cisnes Única función Sábado 17 De noviembre 10 de la mañana Teatro Jorge Isaacs Si no pagó El impuesto automotor 2012 Le puede costar Más del doble Pague ya Evite más sanciones E intereses de mora Invita a Gobernación del Valle Y el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle El alcalde Rodrigo Guerrero Inauguró el puente De la autopista Suroriental Con carrera 70 Esta solución vial Facilita la fluidez Vehicular en el sur En zonas como la Paso Ancho La autopista Y la calle Quinta Este puente La construcción Hace parte Del plan maestro Del desarrollo De la comunicación En el norte sur Que toma como base La autopista En la cual estamos Este puente curvo Mide 304 metros Y permite A quienes se dirigen Al sur Por la autopista Suroriental Girar a la izquierda A la altura De la carrera 70 La obra cuenta Con rampas peatonales Y amplios espacios públicos Como andenes Toda la obra Es muy maravillosa Porque va a mejorar Mucho la movilidad De la ciudad Y principalmente Este sector Que es muy congestionado Esta obra Se integra A otras entregadas Como la calle Quinta Entre 75 y 80 La semaforización De la calle 16 Y próximamente El puente de la 16 Sobre el río Meléndez Estos trabajos Son realidad Gracias al pago Que hacen los caleños Por valorización El teatro municipal Enrique Buenaventura Cumple sus 85 años De fundado Más de 8 décadas Brindando a caleños Y visitantes Arte, alegría Y esparcimiento Notas culturales Perfectamente A la hora De un espectáculo Miles de anécdotas Tenebrosas Son contadas Por este valioso personaje La primera anécdota O historia De este teatro Es que esto aquí Donde funciona Este teatro Era una casa De leprojo Que eso pues No ha salido Mucho a la luz Por la que Aquí mismo Los enterraban Aquí se sienten Cosas Se oyen notas De piano Y nadie está En un piano Se ven sombras Estamos trabajando En el escenario A eso de la una De la mañana Yo volteé A ver hacia galería Y me dice Le digo ve ¿Qué te parece Que se quedó Una persona Encerrada? ¿Cómo así Pacho? Y sí Mira allá En la galería Hay una persona Volteó a ver Me dice Que vaya No hay nadie Bueno Seguimos trabajando Al momento Me dice Pacho Sin tener razón Allá hay una persona Volteó a ver Nada Nos subimos A buscarla Por todo el teatro Por todos los rincones Porque eso arriba Tiene unos huecos Me dice No, no, no Vámonos Los amanecimos Sentados en la calle El teatro municipal Enrique Buenaventura Ha abierto sus puertas Durante 85 años A miles de personas Que se han delictado Visualmente Con las mejores Puestas en escena Tanto nacionales Como internacionales Tales como El ballet de Ucrania Sigala de España Los cantores de Viena Y nacionales Como Fanny Mique Orquesta Finarmónica De Cali Entre otras Las paredes De este recinto De sano esparcimiento Cuentan historias Pertenecientes a la época Barroca y republicana Que datan del siglo XIX Las cuales A través de los años Han tenido cambios Progresivos De acuerdo a sus necesidades Para brindarle a la gente Lo mejor de sus espectáculos Estos 85 años Han significado Para la sociedad Caleña Un remanso De paz Con tanta violencia Que vivimos Aquí la gente Recrea su espíritu Y su alma Noticinco los invita A que entre todos Cuiden y valoren Esta bella joya Arquitectónica Que seguirá abriendo Sus puertas Durante muchos años más Nos vemos La próxima semana Aquí En Nota Cultural Muy buenas noches Si usted quiere ver La repetición De la emisión De Noticinco Véalo hoy A las 10 y 30 De la noche En el canal Universitario Y a las 11 De la noche En el canal 10 CNC De Global TV A cualquier hora Y en cualquier parte Del mundo A través de la página Web www.noticinco.tv Y síganos también En la cuenta de Twitter Arroba Noticiero Noticinco Así llegamos al final De Noticinco Gracias por preferirnos Los dejamos ahora Con un adelanto De lo que verán mañana En Amaneciendo Por Telepacífico Que pasen una feliz noche Televidentes de Noticinco Los invitamos Para que mañana jueves Nos acompañen En Amaneciendo Porque estaremos hablando De los problemas de salud Por los cambios climáticos Muy atentos A las recomendaciones Nos vemos en Amaneciendo El magazín cívico Del Pacífico colombiano Con el patrocinio De Constructora Limonar Con el patrocinio De giros y finanzas Agente de Western Union Con más de 225 oficinas En 60 ciudades Dinero Cuando usted lo necesita